A su manera, Nicolás nos contó lo que sintió cuando recibió la vacuna contra el COVID-19. Él tiene una condición respiratoria que a sus siete años lo hace ser un niño de alto riesgo. Yo pensaba que me iba a doler, estaba en shock, pero cuando me la pusieron yo dije, yo miré para otro lado cuando ya nada más fue como una cosita que explotó ahí, pero no dolió nada. Su papá nunca dudó en aplicarle la vacuna. Él ha estado yendo a la escuela, siempre hemos tomado los cuidados necesarios, lavar las manos, tapabocas, el distanciamiento, pero obviamente tener la vacuna ya nos brinda una mayor seguridad de que hay una barrera de protección, de que él está seguro. La efectividad de la vacuna contra el COVID-19 para niños entre 5 y 11 años supera el 90%, y aunque su aprobación fue de emergencia, no se ha detectado ninguna contradicción, como nos dijo el director del Hospital Infantil, Nicolás, en Miami. En términos de los estudios que se habían hecho entre los niños de 5 a 11 años, hemos visto más de 2.000 niños que estaban vacunados y no tuvieron ninguna complicación que era grande. Hemos visto un poco de dolor de brazo, molestia, dolor de cabeza. Creo que estás correcto. Síntomas que son muy leves frente a los riesgos, dice esta mamá que tuvo el COVID-19, al igual que su hijo de 9 años. Su doctora debe nuevamente evaluarlo y, bueno, lo que ella nos recomienda, si debemos esperar o si procedemos de una vez a vacunarlo. Pero creo que para ellos es importante también esa protección. Y es que según la FDA, ya son 691 niños menores de 18 años que han muerto por el COVID-19, entre ellos 146 de 5 a 11 años. Una vez aprobada esta vacuna para los niños entre 5 a 11 años, la preocupación para algunos padres de familia es si habrá una vacuna para los niños menores de 5 años. Probablemente no la van a aprobar hasta la primera parte del año 2022. En este momento sí siguen los estudios y están haciendo las mismas dos, lo que hicieron con estos niños para ver cuál dosis va a ser más efectiva mientras tener los mínimos efectos secundarios. Cualquiera que sea la edad de los niños también recibirá dos dosis de la vacuna y posiblemente un refuerzo como los adultos. Alex Roland, Hoy Día, Noticias Telemundo.